Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Gracias por seguirnos, suscríbete a nuestro canal de YouTube ahí debajo, Power 103.7 KB94 en todo el Cibao Al que nos escucha, gracias, iniciando la semana, bienvenida, Mami King a la casa Gracias ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Bien Mami King, ¿por qué tu nombre? ¿Por qué el nombre de Mami King? ¿Tú te llamas cómo? Kimberly Ah, mira, yo pensé Ah, pero es que viene el King Lo de King, yo pensé que era por King Kardashian y vaina Lo que pasa es que la niña mía, cuando tenía como 3 años, vivía conmigo y con mi mamá y yo siempre la llevaba mucho donde la abuela, entonces a mí ella me decía a mi Mami King, a mi mamá, a Mami Wanda y a su abuela, a Mami Morena Ah, y mira, comercialmente le estás sacando provecho tú al nombre Sí, gracias a Dios Oye, ¿por qué te río? Porque gracias a Dios Si no hubiese sido Mami King, ¿qué tú te pones en las redes? Ejemplo Kimberly, Kimberly 25 No sé, porque a mí antes me decían la Viral 2, así Nombre ya que vienen, ¿cómo te digo? Que vienen ya por mi hermana y esas cosas Ok, ya doy Pero a ti te conocen, ¿es por Mami King o por la hermana de Yailin? Yo pienso que más por la hermana de Yailin Que por tu nombre Porque ese nombre ya me lo han puesto, o sea, todo el mundo Porque al final del día la famosa es ella, no yo No, pero tú eres famosa también ahora Ahora obviamente sí, pero es ella, la de la fama es ella, no yo ¿Cómo fue la infancia de ustedes como hermana? ¿Ustedes se llevan bien? ¿Se criaron juntas? Bien, desde siempre No tan juntas no, porque ella siempre vivía con su papá, pero la mayoría del tiempo sí O sea, te pregunto por ella, porque al final ella es una figura, tú estás entrando también a redes sociales Y la gente le gusta conocer la vida fuera de las redes Eh, tú eres la mayor, ustedes son dos Sí, yo y ella nada más Usted, diablo, y no hay un varón en esa casa O sea, yo tengo No, pero de madre, ustedes son ustedes No, nada más nosotros ¿Cómo ustedes se defendían en el barrio? Porque dos mujeres así en los barrios, los tígeres, tú sabes de fresco Y tú eres la mayor, ¿cómo tú defendías a Yailin? Ella se sabe defender, ¿sabes? Cuando yo vine a llegar a Yailin tenía todo el mundo puesto en su puesto ¿Tú nunca peleaste por ella? Siempre, ¿cuándo no? El rol del mar Pero ya eso es, no porque ella necesita que yo la defienda Si no vaina del mar Si no, porque que, coño, loco, me da una robia, como que tú sabes Porque es que mi hermana no se mete con nadie, loco, esa chamaquita Han venido muchísima gente que le han hecho muchísimo daño Y ella así, que vuelve y le habla, y así, te perdona y todo eso Conmigo no, porque ella la vaina conmigo, ella, otros 500 Pero ella es como... No, pero ustedes son hermanas Muy buenas, ¿tú entiendes? Entonces me quilla cuando la gente como que abusa ¿Tú la ves diario a ella? Claro, porque ella dice mi hermana ¿Por qué no me digas claro? Porque yo no sé Yo hablo con ella normal todos los días Lo que pasa es que yo no ando... Yo escucho lo que ella me dice Yo no ando preguntándole, mire, y fulano, todo lo que fulano Nada de eso Yo no ando preguntando nada Yo escucho lo que mi hermana me quiere contar Y en el caso tuyo, ¿tú sientes que te han metido a una presión mediática y psicológica? Por el simple hecho de tu ser hermana de Yailin Hay gente que te tira a ti y entiende que le está tirando a ella Porque saben que cuando le tiran a ella Yo siempre soy la que abro la boca y salgo a defenderla Por eso O sea, que el pleito del que es con ella es contigo En poca palabra Desde siempre Desde siempre Cuando llega la fama de Yailin No ahora que ella está con Anuel, no Cuando llega al principio que ella era bailarina Que empezó siendo bailarina ¿Cómo fue aceptada en la casa ella? De parte de tu madre O sea, como La doña Cuando Yailin vino en esa fama Yailin y yo vivíamos con mi mamá Yailin y yo vivíamos en Los Minas Vivíamos juntas ¿Solas? Sí Pero que la doña no te dijo Mira, ahora tu hermana la acogió con bailar con lo artista Porque siempre a los viejos le choca Es que mi hermana desde niña Siempre eso era la música y el baile La música y el baile Desde niña eso Mi mamá tenía que mandar a callar Ya como a decirte Cállate la boca que ya no te contamos más Pero ustedes se imaginaban que iba a cantar O sea, a ser artista a ese nivel Yo sí, la verdad Sí Yo sí, lo pensé Es más, desde que ella empezó a bailar Que yo vi que coge el sonido De una vez yo me metí en el medio Y le dije Oye, lo que te voy a decir Empieza con la música Porque tú siempre te ha gustado la música Aparte de eso Tú siempre está escribiendo Siempre, tú siempre has tenido tu talento Desde chiquita Porque una cosa es tú trabajar algo Y otra cosa es tener el amor a tu trabajo Pero en el caso de ella Tú sabes que también la han criticado por el talento Hay mucha gente que entiende que ella No tiene talento El talento tal para estar donde está ¿Qué tú opinas de eso? Ellos lo miran con los ojos de la envidia Porque ella lo logró Usenlo como inspiración Para que se inspiren ustedes Dejen de estar hablando mierda Pero en tu caso Ok, Yailin se va por lo musical El baile La música Tú, ¿en qué te estabas refugiando tú? ¿Qué te gustaba a ti hacer? Ah, no, yo era su modelo Yo a ella me maquillaba Me peinaba Y todo eso Y a ella me quedaba como en el ámbito del modelaje A mí siempre me ha gustado eso Ella entró a la música bailando Tú entras a las redes A nivel de redes sociales Porque independientemente Tú seas la hermana Yailin Tú tienes tu OnlyFan O sea, tienes tu sonido Decide, decidirás Entrar al mundo de la música ¿Te gusta cantar? ¿De gustarme o gustarme? No Pero 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 Hay muchas personas Que me están como atacando Entonces ya, ¿qué te digo? Ya son demasiadas personas Que me están diciendo Prueba, ve Porque nadie sabe Y ya yo estoy como decidiendo Cuando viene a ver Hay una vena familiar De la música Y se te pega a ti Y además Tú estás al lado de TV Goon Nadie sabe Ay, me es que Ella se ríe Es verdad Yo entiendo que tiene que ver TV Goon Porque por eso no Aparte de ti Y ya hay muchos artistas Que me escriben Para hacer featuring Y todo eso Fácil TV Goon es uno de los que me apoya El nuevo talento Y ha pegado muchísimo chamaquito Y si lo hizo con un ángel Dior ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Él es el primero Que siempre me ha dicho Y te apoya Por ejemplo ¿Tú te imaginas Qué línea tú agarraría Dembow Comercial, reggaetón ¿Qué es lo que? Lo que te guste a ti El dembow En verdad Porque Porque yo siento Que mi voz se escucha más Como rapeando ¿No? Y que No en tono Ni nada de eso No, pero eso se maneja Digo Si te descubren Y tienen la calidad Yo sé Pero ya eso toma un trabajo Un tiempo Un estudio Una cosa Una dedicación Y eso son otros 500 Entonces tú hablas de modelaje ¿Tú modelabas? ¿Ha salido en algún video? De los demás De los artistas No, no me gusta eso Ahora estoy Porque voy para fundar Que me invitaron A grabar un video Y todo eso Pero no Y que el video musical Y nada de eso Pues yo no me considero Que yo soy bailarina Ni nada de eso ¿Por qué? ¿Por qué no? No me gusta No, pero no bailando Hasta caminando Las modelos que salen En los videos No, 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 no Es que aquí En los barrios Esos videos no se dan muy bien Es bueno Tienes razón No es lo mismo que tú Llegas a un performer En una vaina Que se yo No sé cómo se diga Que vetía de que se yo Tú entiendes Son otros 500 Ya eso Normal Pero un video Dime tú en un barrio Un ejemplo Tú caminando con un otaku Un policía acotado El video en el suelo Pero tú eres de un barrio Y tú sabes Lo que se vive en los barrios Está bien, mi amor Pero es que yo no considero Que para un video de un barrio Sea algo así Que necesiten una moda Esos son bailarinas Y cosas así ya ¿Y tú no bailas? No Ok Pero tu hermana también empezó ahí Fue en la calle Tú también tienes que darle el mérito A esa bailarina Que lo están haciendo en la calle Yo nunca se lo he quitado Pero digo que yo no estoy para eso O sea No me considero que yo Fluya en eso En el momento que Yailin Tuvo aquella vez Un accidente ¿Qué papel tú jugaste? Ya que eres hermana Se dijeron muchísimas cosas Con lo del carro Que si ella no sabía manejar ¿Qué papel tú jugaste? Tú estuviste cerca de ella En ese momento Yo me estaba volviendo loca Ya vamos a decirte Porque fue muy temprano en la mañana Yo estaba durmiendo Entonces Ella no me pudo llamar Ni nada Fue una persona que me llamó En su teléfono Yo pensaba que yo me estaba llamando Porque le abrí la puerta Ya tú sabes Cuando me dijeron Pero tu hermana tuvo un accidente Y yo ¿Qué quiere que me habla? Sale y yo fue Con lo mismo que tenía arriba Y el teléfono en la mano No y más Me choca ahora Porque yo pensé que ustedes eran más Tú me estás diciendo Que eran Que son dos Hermana directa Me imagino que la primera persona Que yo voy a llamar Es a ti o a tu mamá Exactamente Cuando yo vine a llegar Ya mi mamá estaba ahí Metiendo manos ¿Qué tequilla a ti de las redes En tu caso ahora Que te están criticando Tú estás viral ¿Te molesta del público Las críticas Hacia figuras como ustedes? ¿Qué tequilla? A mí no me molesta Que hablen de mí Nunca me ha molestado eso Que vengan a decir nada Mira Crita Casablanca Es saqueroso Vino decir que yo soy ¿Cómo fue que dijo? No sé que yo soy Que si yo quedé la 42 No sé algo así Dijo que yo soy una vaina De la 42 Una vaina rara No sé A mí no me molesta Lo que nadie venga a decir Porque yo sé quién soy yo Y lo que quiero Y para dónde yo voy Pero muchachos Me molesta ¿Tú sabes cuándo? Cuando tocan el temita De mi hermana Ahí que se me enciende La vaina Pero para darte a ti Le dan a ella Eso tequilla No es eso Porque es que por mí Pueden venir a decir Lo que sea de mí Eso a mí no me va a ofender A mí me han dicho Ella de todo Y yo me quedo igualita A mí me han dicho Tecata Que esto Que el diablo de todo Me han dicho Cuero de todo Y eso no me ofende ¿Por qué tequilla Más lo de ella Que lo tuyo? ¿Va de la quidad De lo tuyo? Porque ella No es como yo Ella no es como yo Yo soy muy open Yo soy underground Yo soy otra cosa Ella es Aparte de que es una niña Que no tiene maldad Para nadie Tú entiendes Porque yo no te digo Que tú andes haciendo daño Haciendo malo coro Y te des lo tuyo O lo que sea Pero si tú andas En tu mundo ¿Por qué tú tienes que venir Y te metes con esa persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Tú tienes un problema Tú tienes que ser Tú sabes que Yailin Ha sido una de las artistas Y figuras De todo el entretenimiento Que ha sido muy atacada Siempre buscándole cosas Para atacar En ese momento Que Yailin Estaba viviendo contigo ¿Te dijo algo a ella Que ya renunció De los medios Por una crítica De un fulano O tú te sentiste mal O ella cayó en depresión Por una crítica De alguien De los medios Nunca Nunca Ella fue así Rulay Mira Mi hermana Siempre No sé si Ustedes se han dado cuenta Yo tengo una canción Por ahí Y la canción se oye Que nosotras Hasta cantamos igual Ella Yo siempre he sido Como te digo Dique su modelo a seguir No así Pero Ella siempre ha agarrado Como un poquito de mí Es que tú eres la mayor En eso de que yo No me importa lo que nadie diga Ni nada de eso A mí nunca me ha importado nada Nada de nada De nadie Mi hermana solamente Mi hermana Mi hija Y mi mamá Ya ese es mi mundo El que se metió ahí En ese círculo Se la bebió Normal ¿Cuántos tatuajes Tú tienes Mami Kim? 22 22 Vamos a aprovechar esa área Te quedan muy bonito A pocas mujeres A mí en mi caso Veo que le lucen bien Los tatuajes en los brazos En el caso de ellas Se le ven bien ¿Cuál fue el primero Que te hiciste de todos? Ese pero ya me lo tapé Era un nombre Sí Yo sabía Un tóxico Tatuajes que se borran El tatuaje que era un nombre Sí pero ese yo lo hice Fue porque mi padre Me dijo Me quería enganchar a la mala A la policía Y no ¿Y qué decía ese tatuaje? Un nombre de mi primer novio De tu primer novio Y entonces para que no te enganches A tú te hiciste un tatuaje Sí Y yo este Me van a arrancar el pedazo Pero está ahí Un tóxico de esos De los primeros ¿Y el segundo? ¿De qué trataba? ¿Otro nombre? Sí loco ¡Ándale! Pero tú te apechas De los tigres Porque tú te haces nombre Así es lo loco Ay pero yo sé hacer lo mío Cuéntenos Nada más no soy yo ¿Cuántos tigres Tienen nombre tuyo? Ay pila ¿Pila? Y no se lo quieren borrar Yo me lo borro Pero yo no No eso se va a quedar ahí yo Déjame ver Pero tú tienes más nombre Ese dice Ese es Laisha ¿Tu niña? Ok Por eso es grande La Sofía Lía Sofía Tu ahijada Aquí dice No y en ese brazo No hay más nombre de gente De mi familia Daddy's Leader Es una frase Ok Y el cuello también ¿Cómo que dice? Eso es Harley Quinn Dice ahí Harley Quinn Ok Tantos tatuajes En República Dominicana Una fémina Tú lo tienes donde se vean O sea no hay tatuajes Me imagino que tienen ocultos No me gustan los tatuajes escondidos Y tú no tienes miedo Porque aquí señalan Por el tema de los tatuajes Malas mujeres Antes yo A veces Cogía como un poquito de pique Porque había gente en la calle Que me decían Disky Pero tú pareces un periódico Y yo y tu mamá ¿Qué parece? Y nadie dice nada No Por la cultura también Del país Es que si una persona Decide algo Hacerse algo en su cuerpo Usted no puede venir A meterse en su vida Ni a opinar en su vida Porque aquí todo el mundo Hace la cosa conscientemente Claro Usted hizo su cosa Pero es su rafagazo Como se dice Yo coge acuerdo a veces Porque la mayoría de veces Era acosándome De una manera que no me gustaba Porque el hecho de que yo sea tatuaje Que yo use tatuaje No quiere decir que yo sea Un ejemplo Un cuero de esos Que se ponen en la esquina O casela O algo así La mayoría de hombres Viven Como queriéndose pasar de la raya ¿Tú sabes? Como que porque te ven por tatuaje Te ven con un tatuaje O ven la forma en la que tú te expresas Dicen no Esa tipo una chuki Esa tipo vamos a darle Vamos a moverla O algo así Un ejemplo Sí Entonces vengo yo Con esta boca rica Y fabulosa que tengo Y saco todos los demonios Dentro de mí Es muy picante Pero muy Pero que hable ahorita Entonces en ese Los tigres que te ven ahora Que te confunden Te están viendo en esta entrevista bacana Puede que lleguen Un ponemano Ejemplo Son fanáticos tuyos Los fanáticos se vuelven locos Cuando ven su figura ¿Cómo tú frenas ese tipo de hombre? Yo le doy una galleta a uno Los otros días que me agarró el culo Pero una galleta Que hay hombre freco No si pero es una frecura Mi amor ¿Por qué me agarró el culo? No fue de una manera Como que te topó No Él me lo agarró Como que Y yo no Mi marido El que me dio un anillo Y todo Él es el perro Que hay hombre freco No si tigres Respeten Eso no está Eso no es bacanería Y tú hiciste poco Que le hiciste una galleta Tenía que darle un botellazo No Ellos son Ellos no armaron la calle No por eso Además ya no tiene flow De dar botellazo Que no Pregúntale a la perversa A ver si yo no tengo flow De la botellazo Ay mi madre ¿Qué pasó con la perversa? Dios mío ¿Por qué no graban? Pero eso lo dijiste tú Yo no fui que lo Ok 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 Porque si yo había visto un video Yo no tenía ni que mencionar O yo voy a hacer de mí Ok ¿Quién fue que mencionó ese nombre? Ella Ok Claro que sí Porque ella fue la primera que probó Lo que era un botellazo de esta mano ¿Tú le dices un botellazo? Por freca que Por eso no salió en redes ni nada No No grabaron ni nada Eso fue en El Polanco Hace como dos Como dos Sí Como dos o tres años por ahí Ah bueno Cuando eso ya no era competencia de tu hermana ¿Tú la conocías antes de ser la perversa hoy? ¿A dónde? Pregunto ¿A ti te ha quillado cosa de ella con tu hermana? Déjame preguntar un chín de cosas ¿Sabes qué me quillo? ¿El qué? El prende mío Ajá Veniste a pintar de que como que ella sí era amiga de Jailene Donde vino fue solamente a recaudar información Para tener una base Y subí a ella también ¿La usó? Y Jailene como en ese tiempo O sea Ahora quizás ella ha adquirido otro tipo de mentalidad Pero en ese tiempo Mi hermana Ya tú sabes Ella tenía la mente súper cerrada Estaba volviéndose loca en eso de su baile Y todas sus cosas La fama La vaina Sonido Y ella estaba emocionada Ella no estaba prestando atención a que esta rugía Estaba atrás de ella solamente por eso No le digas sí No le digas sí O sea que esa Esa enemistad de la perversa de Jailene Se fue a lo personal ¿Fue? Porque ella lo provocó Por eso fue que le di su fuetazo ¿Y ella no te dio a ti? ¿Con qué? No te lo dio Ese tipo es tan psicópata Que yo le dije a ella Donde te vea te voy a dar Y ella se quedó igualita Como que ella pensó Que yo no le iba a hacer nada Porque ella pensaba Como que yo Iba a discutir Como ella discutía con Jailene Antes que discutían Y ya se veían Y no pasaba nada Pero no entiendes tú Que llévatelo así a lo personal Podrías hacerte daño Porque por ejemplo Ella no hizo nada Y se aparece una De esas mujeres más chukis que tú Que vengan No pero lleva la vida más suave ¿Ustedes andan preparados? ¿Ustedes que andan con ellas? Esa gente andan decididos No pero tienen que andar decididos Porque una mujer así En cualquier momento Hay que tirar una galleta al aire Decididos Sobre todo Ella tiene una diferencia Con la perversa Pero de ella han hablado Muchas mujeres del medio La han comparado Con muchísimas mujeres Aparte de la perversa Hay otra que a ti Te haya molestado Que tú quisieras verla de frente Para darle un abrazo No Es que la única Que Como te digo Que puse ese huevo así Es que fue como Tan descaradamente Loco Ok pero dime Que fue lo que hizo La perversa Gatite Que yo directo Loco mira Como tú vas a ir a mi casa Que tú seras amiga De mi hermana Fijándote Hasta En la esquina De todo Como para tú Cuando mi hermana Me presentó esa niña Yo ni la mano Le dije Ni me salude Y prepárate Cuando le pongo un huevo A mi hermana Te voy a romper la cabeza ¿Tú le dijiste así mismo? Igualito Ellos habían Habían en ese tiempo Muchas amigas de mi hermana Que ella la llevaba a la casa Y yo hasta se la botaba Pero que tú le viste Ya siendo Saliendo de la parándola Esa vibra Esa vibra Esa demagogia Esa lo que era Con la que ella vivía Una Tú eres Para la mala risa De esa niña Molesta Porque ella se ríe Como de burla Como que se está Curando contigo La gente tiene que aprender A saber A hacer sus cosas Oye pero es verdad Que no quiere saber de ella Es muy hipócrita Hipócrita es ella Demasiado Pero no cree que en el negocio Hay que ser a veces hipócrita Aunque ella no se pase En grabó una canción No Tú dejarías que ella Espérate Espérate Mira Te lo voy a decir Lo mismo que le dije A la chamaquita esa Que vino aquí los otros días No voy a decir ni su nombre Yo le escribí a ella Y le dije Mira mi amor Siento mucho Que tu página se ha caído Tú te lo buscaste Muy bien Si tú me hubieras escrito Y me hubieras dicho Mira vamos a hacer una controversia Hay algo Yo te doy el rating Porque al final del día Tú no eres nadie A mí me conoces más que tú ¿Cómo? Si ella le hubiera dicho Jailene mira que es lo que Vamos a hacer una controversia A bacanería Pero nada personal Son otros 500 Le llega Ahí no hay demagogia Si te has planeado Pero no venga manita Que eres de pinta De que tú seas amiga de mi hermana Para después venir con otros 500 Por atrás Y venir a hablar toda la mierda Que se te pase por la cabeza ¿Tú no dejarías que Jailene Haga una canción con ella? Eso no es nada Porque ya tienen Featuring y de todo No nueva Nueva Olvídate de lo que pasó Pasó ahora nueva ¿O tú crees que Jailene haga? Es que aún así Yo me oponga o no Jailene va a hacer Lo que ella quiera Lo que diga su corazón Si ella quiere grabar con ella Pues créame Yo no me opongo Yo la bailo y la canto Y a mí me ponen música de la perversia Si yo misma he pedido música de la perversa Esta música que ella sacó con Braulio Que me gusta Ah porque la música de ella Si te gusta Es su forma loco Porque yo no tengo nada en contra de ella Es su forma Su personalidad Es que no 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 me la trago Y tú no sientes que tú eres como Sobreprotectora así de Jailene Coño Eso es siempre Eso es siempre Pero vea que hay una mujer Sí Pero ella se sabe cuidar Eso nadie me lo va a quitar Eso nadie me lo va a quitar Sí Pero ella se sabe cuidar Mira ya tú le diste a la perversa Según tú Ya suelta eso Ya suelta Ellas han colaborado Y también han hablado Yo no he dicho que le voy a hablar nuevamente ¿O sí? No No puede Ah pues entonces ya Ella nos apotó conmigo Ya tú le diste Y cuando vea ella te da a ti Ajuala Para que brille Lo que pasa es que ella tiene Ese sentido de hermana mayor Y de protectora También hay que entenderla Porque al final Jailene es su hermana Sí claro O sea Ella puede hablar porque ella es familia Y familia en la sangre pesa más que el agua Es que soy la única que voy a salir Si pasa algo La única que voy a salir soy yo Con todo eso ¿Cómo tú frena a tu mamá? Por ejemplo Que a veces los viejos no entienden El vaina de las redes Aunque tu mamá es joven Una mujer muy joven ¿Cómo tú le explicas O le haces entender? Por ejemplo Tú estás viral Ahora tirándote con mujeres ¿Qué dice la doña de eso? Ella no dice nada No le gusta nada de esa vaina ¡Dilo! Ella no opina No, ella no opina en nada de eso Porque ella conoce mi forma Porque ella es igualita a mí Bueno, yo soy igual a ella ¿A tu mamá? Sí También es remuncera Anda a la mierda A veces yo he tenido problemas Mira, yo he tenido clase de problemas Y estamos las tres Como que estamos en un rin de pelea A mi mamá con una Yo con otra Y Ailín con otra Ya tú sabes Es de familia Y te lo digo porque Ya ha pasado varias veces Eso en la sangre Luis Ni que lo lleva Ok Ahora hablando de un ejemplo del tema La relación de Ailín y Anuel Cuando llega Anuel a tu casa O a la casa de tu mamá ¿Qué es lo primero que se esperan ustedes? ¿Qué es lo primero que le hace Una comida a Anuel? ¿Qué es lo primero que le hace? Un sancocho Mi mamá me imagino que Yo no estaba ahí la primera vez que él fue Porque que yo vivo en otro O sea, yo vivo en una burbuja Pero siempre como el ladito de mi hermana Ok Pero cuando tú conoces Un ejemplo ya en la parte tuya Cuando tú conoces por primera vez a Anuel ¿Cómo fue tu reacción? Normal Porque que ya yo Cuando él vino aquí Yo creo que ya yo hubiera hablado por cámara con él Con mi hermana y todo eso O sea, ya había una relación No hablados Yo los saludó normal Hola, como tú estás Uh, todo frío y ya Y esa gente que se acercan ahora por el sonido Que tú sabes No me venga a mirar Y qué vaina Mujeres que no eran pana de ella Que ahora andan para arriba y para abajo Perdón Es que ya no están ahí La que era La que andaban en ese En ese revolú Ya no están ahí Ya Dios la sacó de ahí Pero ella tiene una amiga Que es su amiguita bien Ella Yaelin nada más tiene dos amigas Loco Camila Y Kika Y ya Y Kika Eso de ese entorno que se limpió ¿Fue el que ustedes se lo propusieron O se dio? No Dios lo hizo eso Aquí nadie Porque yo incluso Ella me llegó a juntar con esa gente Y yo nunca hablé con ninguna Yo soy así Yaelin me puede presentar Que me presente Si tú no me vas a abrir Ni creas Te dejo la mano ahí mismo Igualito Pero y por qué tú eres así Porque sí Porque yo soy así Si a mí una persona no me cae bien Yo no vengo a hacerle careta De que Ay sí hola Como tú estás Tú me caes muy bien Tú eres linda Mentira Muévalo Y ya Entonces en el caso de la Yumi Que tú no quieres decir el nombre Yo te voy a hacer varias preguntas Y tú me vas a responder con sinceridad ¿Ustedes eran amigas y hablaban? Ella dijo aquí que ustedes hablaban No la conozco Ven que te voy a matar el gallo Te voy a enseñar la conversación y ya Yo no ando en gente De que como ella De que yo dije Que ella me apoyó Que el diablo Yo no ando en tema Mira la conversación ahí Incluso que tú escuchabas la tiradera Antes de salido Mira escucha Sí ¿Por dónde? Oh bueno Por el hoyo y el baño Ella dijo que ustedes hablaban Sí claro Y que tú traicionaste a Yailene también Mira la conversación Apoyándola a ella Bueno Búscala en el Instagram Porque el viejo no está ¿Lo puedes entrar? Sí dale Entra Mírala desde el principio Para que tú veas que fui yo Que le escribí Le dije lo que le dije Desde el principio Escúchate la no te voy El diablo Y ustedes han hablado tanto Hay un litín ahí Pero eso Eso fue un día Un día Fue un día Eso fue después de la entrevista Y esa mujer Un día fue eso ¿Puedo leerlo otro episodio? En un día claro Dale todo En un día yo le dije todo eso Si como inventaras cosas Escribieras No tendrías que hacer controversia Y menos hablar de alguien Sin conocerlo Besos Mi fam's number one Y me sigue Que asco Ella le pone Vainas sarcásticas Te quiero mucho Déjame escuchar la nota Pero el diablo ¿Y cómo usted tiene tiempo Para hablar tanto? Ella fue que se quedó soldado Ahí poniéndome atención Déjame ver Tú le mando unos videos ¿Y esos videos? Por eso fue que le tumbaron La cuenta a ella Por ella subir ese video mío Pero es un video íntimo Fue el mismo Sí Fue el mismo Instagram Que le tumbó su cuenta Ella dice que soy yo Cuero te la tumbaron Por que te brillaron Cuero Si tú la puedes oír No importa Si tú me hubieras tirado Y me hubieras dicho Creo que hermanita Mira vamos a hacer una controversia Vamos a discutir Vamos a decirnos de todo Y todo Y lo que sea Y ya Este seguidor De tu trabajo Y ya normal Yo lo cojo chile Y te ayudo normal Como buena gente Porque yo ayudo A pilas de mujeres Manita En controversia Y he hecho de todo Ok Eso eres tú hablando Ella te manda Uno cuantos captures Mira a tu gente En el caso de ella Que tú viste Que está bien Diga que ustedes hablaron ¿Tú no sientes Que también fue algo de redes? Que quizá ella usó Ese recurso Como le estaba tirando A tu hermana Ella tuvo la oportunidad De decírmelo Ok Tuvo la oportunidad De decírmelo 70 mil veces Porque así mi misto Como ella Me acababa en las redes Así mi misto Ella podía mandarme un dien Esta muchachita ahora Que la voy a mencionar No sé ni como La Jensi Jordan Esta que están Entre la dos confabuladas Prácticamente La Jensi me escribió Por atrás Y me dijo Mira mana Yo estoy haciéndole Cuero a fulana Pero yo a ella Tampoco la conozco Yo estoy aquí Porque en verdad Tú sabes Para buscar mi seguidor Y mi vaina Yo le dije Está bien tranquila No hay problema Entiendes Entiendes Pero no me venga a mí Hablas que si yo Cuánta mierda de mí De mi hermana De mi familia Donde tú nunca me has visto A mí cuero Inventándote cosas aquí Dije que yo Escuchaba la tiradera Que yo esto Que yo lo otro Que yo Lo que pasó con Genquezada Te voy a tocar ese punto Mira Ay lo de la foto Pasó ¿Tú sabes qué pasó? Te atacó mucha gente Con esa foto ¿Tú sabes qué pasó? El problema que pasó Con Genquezada Fue por el DJcito Eso ok Yo sentí en el momento ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Sámen Sentí en ese momento Espérate Déjame decirte Sentí en ese momento Que pasó ese problema Con Jailene Con Gen Y con todas esas mujeres Que no había necesidad Porque ese tipo No vale la pena Ok ¿Qué yo hice? Yo le dije Ayer le dije Mira corazón Discúlpame Por todo lo que te dije Y a tu hermana también Y hasta la perversa Le pedí disculpas Porque sentí que No valía la pena Ese pleito Por una basura Como esa persona ¿Tú entiendes? Eso fue lo que pasó Normal Yo le pedí disculpas Normal No quedamos amigas Porque yo no soy amiga de ella ¿Entiendes? Pero tú entendías que Le pedí disculpas Porque me sentí Y mira pa' Yo pedí disculpas Mi amor O sea no era necesario Eso que tú hiciste Y tú le escribiste No, no era necesario Ni lo que dije Ni lo que mi hermana dijo Nada de eso Valió la pena Ok Eso fue No sé ni cómo fue Porque en verdad Como que nos dejamos Llevar por el momento En el pique En el pique Pero no valía la pena Porque ese tipo Se lo va hablando De la misma Jen Cuando yo vi Quien dijo lo que dijo De Jen Y lo publicó en Instagram Fue que yo dije No pero este hombre No vale Este hombre no vale Un peso No un peso No un centavo Pero cuando él estaba Con tu hermana Tú no decías eso Porque tú nunca Yo nunca Él nunca fue santo De mi devoción Ok Nunca Y él que busque pruebas Y Anuel es santo De tu devoción Es que yo no te puedo Porque tú el que te ha presentado Yailin Tú no quieres saber de él Tú quieres saber de Anuel No es que Espérate Anuel tú no lo ves Por ahí publicando Vainas de mujeres Ni acabando mujeres Es otra vaina Es otra liga Es que es mujercita El tipo Es mujercita Se lo estoy diciendo tú Él es mujercita Como tú vas a venir Es que mira Una mujer te puede hacer Tío lo que te haga Usted no puede venir Igual hace con ella Discutir Plantarse a discutir Usted tiene unos pantes Entonces ahí abajo No te puedes igualar Con una mujer Porque a ti te pare una mujer ¿Entiendes? Antes de tú venir A faltarle respecto A una pareja A una prima Lo que sea Que sea femenina Usted tiene que pensarlo Porque usted es hombre Usted no pare Usted no es nadie Para venir a cabo a una mujer Ustedes los hombres Sin nosotras No son nadie Ya Vamos a decir Está dolida ella Ella está hablando De su punto de vista De su lado Yo lo que digo La realidad Como son Y ya más nada Después te sigo el tema Dale Después que yo hablé con Jen Y eso Una ex pareja mía Una mujer Vino aquí De Estados Unidos Y me invitó Una ex pareja tuya Sí Me invitó a la discoteca Donde trabajaba Jen Le revé algo así Ahí fue que yo me encontré Con Jen Ella me saludó La ex pareja mía Era como fanática de ella No sé Ahí nos tomamos una foto Y ya Eso es lo que pasó Y la foto Y la foto la subieron La usaron para molvo Y viral Normal ¿Te molestó Los comentarios De que como tu hermana Yailin estaba apoyando a Jen O te fuiste del lado de Jen Incluso dijeron que ustedes Estaban de que enemiga Tú y Yailin en ese momento Yo no ¿Cómo te digo? Eso Eso es algo insignificante Para la relación Que yo tengo con mi hermana Ella misma Yo sé que ella En el fondo sabe Que no valió la pena Ok No y si tú lo dices Me imagino que aunque tú No lo vas a decir Antes cámara Ustedes tocaron el tema De que eso no tenía sentido Tú acabas de decir Que tenías una pareja Tú eres de ambas Ambos Tú batea para ambos lados No pero Ella No pero yo tengo que preguntarlo Ah pues tú eres una mujer Que le pierda mucho amor Porque ahora la mujer Viendo esta entrevista Ya tú sabes Respóndeme con sinceridad ¿Por qué probar una mujer? Si los hombres En el caso de ustedes Cuando uno brega heavy Como que no hay necesidad De buscar por otro lado Yo soy versátil Bastante ¿Por eso tú lo estás diciendo Para aprender los Lifan ¿O para qué? No no por eso Es que mucho antes de yo Tener los Lifan Ya yo tenía novias Antes de yo pensar Que los Lifan así Ya yo tenía novias Y todo eso Ah ok ¿Tienes alguna pregunta? Incluso mira Yo grabé un video En estos días Con una chica Los tigres en el Lifan Me dicen que ese video No está de nada Que ellos quieren Un video yo con un hombre Ya tú entiendes Más o menos Por eso te digo Si es un tema comercial Para tú vender en tu Lifan No no es comercial ¿Quién te despierta? Espera Espera Me preguntaba No siempre vienen A la mujer Está bien Dale Y después pregunto yo En ese caso ahí ¿Cuál tú disfrutas más? ¿El hombre o la mujer? Los dos No 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 Pero hay algo que tú Un ejemplo A mí me gusta De por sí Mi género Que yo siempre Jalo para allá Son los hombres Claro Yo me vengo a fijar En una mujer Ya es porque Ella me Te dio cambio de luces Exactamente Ella me bebe a mí O lo que sea Pero no es que Que yo ando en la calle Y es que Ay pero esta tipa Ella se ve bien O lo que es Nada de eso Y te enamoras mucho En el Instagram La mujer Porque entonces Sí Bastante Lo de los tatuajes Tiene que ver también Con tu personalidad Y con tus gustos No por eso no Porque yo Hasta en la escuela Me crevíamos Y se me daban Pila de golpes Porque llegaba Todo llena de rayones Y de todo Recuerda Y Tibigun En tu vida ¿Qué es lo que? Mi hermanazo Mi hermano del alma Tibigun En mi vida Él es algo lindo En mi vida O sea Mira Claro ¿Cuál es el miedo? Mira No, no, no Él es algo lindo No Tú y Tibi Están bregando heavy Dime sí o no Sí Pero que nosotros No tenemos una relación Establecida De que yo te pueda decir A no ser mi marido No, yo entiendo O eres mi novio Nosotros nos gustamos Nos buscamos Y eso y ya Se dan cariño No, pero lo único Que falta que del paso Porque una mujer Que esté públicamente Diciendo que ustedes están Ya tú eres mujer de Tibigun Yo no Porque eso se supo Porque él decidió Decirlo donde Jessy Pero tú no lo has desmentido O sea que sí Tibi Ya tú sabes Mete más Se está picando Se está picando Es verdad Bueno, tiene que respetarte La mayoría de colegas Porque ya tú eres mujer De Urbano Respetarme Ahora que yo Esto como que Después de esa confesión ¿Te han tirado? Sí Bastante Ah, pues tú tigueras Nos respetas Ay, pal Que sí Como que Me tiraban desde antes de eso Pero como que ahora Como que se están midiendo Yo fuera soltero Y para mí ella fuera un hombre Normal Ya usted estaba con un pan a mí Usted no existe en mi mapa No son todos Que piensan eso Ay, Dios mío Pero los que te tiran Están pegados ahora ¿Han hecho colaboraciones Con Tibi? No ¿Qué no? Claro que sí Deja tu vaina No me van a ponerle Tevi Deja tu vaina Claro que sí Sí ¿Y cómo tú lo frenas Eso tigueras? Es que ellos saben Ellos saben Bueno, mira lo mismo Que pasó con Jaisel Yo se lo dije Claro, pero era loco No me enamores Que tú no me gustas Si tú me hubieras gustado Ya tú y yo hubiéramos Andado rodando Si no, pregúntale a fulano Él sabe Pues eso fue antes Tú no estabas con Tibi Cuando pasó eso Pero es que Yo soy así Si tú a mí no me gustas Yo no te voy a hacer coro No te voy a O sea, no te voy a dejar Que tú estés ahí Enamorándome Pelando tu tiempo Si yo sé que no te voy a hacer coro Ok, de Jaisel O la menor queen Te ponen a escoger ¿Cuál de los dos Tú le harías un corito? ¿Un desliz? A ninguno Para mí yo soy la misma persona Era un tipo bien Que se ve fino Para mí soy la misma persona Ay, Dios mío Ahora Si la Yumi te llama Para hacer una colaboración Contigo, un ejemplo En OnlyFan Algo ya No lo haría ¿Tú no lo harías? No, es que ya no Ni por una X cantidad de dinero Loco, es que ya ella vino Y se sentó aquí A decir que yo Que yo hable de mi hermana Que yo esto Que yo lo otro Entonces sin prueba Sí, pero eso no es nada Que hable de ti Al final te está dando promoción a ti A mí no me importa Yo no necesito la promoción de ella Porque yo soy yo Ella habla de mí ¿Tú sabes por qué ella habla de mí? Porque ella Ella dice que es su talento Que es el diablo Pero no ha conseguido nada Ni por su talento Ni por su talento Ha conseguido nada ¿Por qué tú crees que ella siempre En cada entrevista Kimberly Kimberly Hermana de Yailin Yailin Hermana de Yailin Y no sale de ahí De ese círculo ¿Pero tú entiendes Que ella está buscando sonido contigo Para pegar sus canciones? Es que ella lo dijo ahí ¿Tú por qué no leíste La conversación? Ella lo dijo ahí Y yo se lo dije loca Pero Se ve feo eso Porque una cosa es Una vena de red Y otra cosa es Tú hablas de mi familia Y de cosas que no tienen que ver Y que mi mamá vendió un perro Tú te estás volviendo loca Mi mamá no tiene ni visa Y ese perro se perdió en Miami Pero tú dijiste Que ella anda con un colchón También Ella dijo aquí Que le molestó eso ¿Qué es lo que con el colchón? Dime El video que le hicieron a ella No fui yo que se lo hice Ese video lo subieron a las redes Como ella me utiliza a mí para hablar Yo utilicé su video también Para acabarla Porque si tú me acabas a mí Yo voy a jalar Hasta que encuentre algo ¿Qué tú opinas de Alessandra? ¿Qué fue lo que pasó con Alessandra? ¿Cómo tú ves a Alessandra? Ella como mujer ¿Cómo tú ves a Alessandra? ¿Y a qué viene el tema De Alessandra en BP aquí? No, pero yo te lo pregunto Bueno, la han comparado La vaina con Yailin Tú sabes Con Yailin Y Alessandra ¿Y qué comparación tiene ella Con mi hermana? No entiendo No hay mucha No hay comparación ¿Tú no eres fanático de ella? Porque mi hermana es demasiado joven Para compararse con ella Primeramente Que es lo primero No hay ningún tipo de comparación Entre ellas dos No, y tú no tienes Ninguna diferencia con ella Tampoco O sea que Es que no hay por qué compararle Eso igual que la comparación Que hicieron conmigo La Rose La hija de Chedi García Y esta niña La hija de Ana Carolina La foto de la vaina Lo primero es que esas niñas Hay algunas que no están operadas Yo soy más vieja que todita ella Claro Tengo hijos Y todo La comparación no se da Por más que quieran Juntarla no No sale ¿Y tú estás operada? Claro Yo me hice Una lipotransferencia Porque ella se ríe Yo no lo sé Eso era lo que él quería Que tú te pararas Párate, párate, párate Atención los tígueres Una vaina bien Tibi Pues ella es alta No es como Yailin Un tapón es más alta Tibi está comiendo con grasa Yo salí a mi papá Mi mamá es más bajita Y yo tengo tacos Pero sin tacos Como quieras Ok Atención Ella acaba de confesar Aquí en esta entrevista Que batea para ambos lados Por favor Controlen los dien Controlen los dien No, síganlo mandando Que yo los veo todos Ve que te gusta Ve que te gusta Que te gustan estos dien Los mensajes que no sirven para nada Yo los borro De una vez Y dejo ahí Los que son importantes Y se tengo que Tú te atreves A que yo vea ese dien ¿Qué? Déjame ver tu dien Oye, ahora Pero si tú parás Yo no ando en gente Marito Yo no voy a decir nada Simplemente De la vieja La página oficial Exactamente Esa misma ¿Cuál es? Mírala aquí ¿Y tú eso en Instagram, mija? Hay muchas rayitas azules ahí ¿Tú no has visto nada? Pero no me ha entrado Ni al dien Yo ni he entrado al dien Y ya todavía no dije Rayitas azules Pero ya lo dijo ya O no, mire Pero más fácil Tú puedes entrar A ver cuáles son Los que me siguen Y ahí tú vas a ver ¿Por qué estudios me escriben? Yo creo que hay un nomeo ahí No, no, no El hueso No, no No hay tantas rayitas Nada más vi Azul Hasta donde llegué leyendo Vi la de TV Y la de Yaeli Tú te tienes dos cuentas De Instagram ¿Qué fue lo que pasó Con la otra? Que te veo que Estás publicando Pocas publicaciones Y todo ¿Qué es lo que está pasando Con esa? La cuenta nueva ¿Por qué dos cuentas? Y no la oficial Que tú tienes 200 mil Por el listo ese De la Yumi ¿Tú tienes miedo Que ella te la tumbe? No miedo Porque Incluso Mira la cuenta de ella Se la tumbaron ¿Verdad? Primero que la mía A mí me tumbaron una también En ese canto Pero ella dije Que fuiste tú Que se la mandaste a reportar No Fue el mismo Instagram Porque ella subió Un video sexual Y no lo tapó Ni nada Ella lo subió así Como que estaba En una página porno Entonces Instagram Le dio Canto Delete Lo que salió De Lonely Fams Yo quiero que tú Lo afirmas O lo desmientas Que tú eres millonaria Gracias a OnlyFans Eso fue una bola Que pusieron a correr Tú te quedaste callada A propósito O es verdad Yo no me quedé callada Porque El mismo día Que me mandaron Esa noticia Yo subí una historia A mi Instagram Desmintiendo eso mismo Nadie vio eso Yo vi la información No le tiraron cátures O no le pusieron atención Porque quizás Mucha gente me dijeron Que yo le estaba pagando promo A esos canales de televisión Y salió hasta en el En periódico serio Una mujer que hace Con un iPhone 11 Y que pagándole promo A esa gente Y que tiene que poner Yo tengo un iPhone 11 Y yo no voy a invertir Mi dinero ahí Si no tengo un teléfono bueno ¿Para qué que yo gano Pagando promo Si no tengo un teléfono bueno Pues ni siquiera Puedo darme una foto Pero tú te buscas Pila en OnlyFans No te vengas Es que es como muerta Claro ¿Cuánto estás tú Los números reales De un mes normal En OnlyFans ¿Cuánto? 3000 dólares Y bueno Un mes que tú mataste ¿Cuánto? Es que yo no le pongo Tanta atención A los OnlyFans De que tanto así ¿Cuánto contenido Tú tiras la semana? Yo no Al mes Un video Y yo te voy a estar pagando Pero tú estás atracando Bueno mi amor Y eso que ahora Le subí el precio Pero tu hermana es millonaria ¿Por qué tú no le pides Un teléfono a ella? Porque ella no me debe nada Ella no me debe nada Ella se buscó líos Por la hermana Mi amor Mírame Ella me regaló Ese guillo Esa cadena De mi cumpleaños Yo no tengo que pedirle Nada a mi hermano Ni tengo que decirle Mira yo necesito Un teléfono Es que no Yo tengo mi vida Y ella tiene la bella Usted está mal Que la familia Y ella tiene que mantener La familia Ella dio botellazo Por la hermana Eso no tiene que ver Yo lo hago porque yo quiero No porque ella tiene que pagarme Con algo Tú sabes que yo quiero Que cerremos esta entrevista Kimberly A partir de ahora No voy a decir que mami Kimberly Hay mucha gente Que va a criticarte Por como tú te ves Incluso una muchacha fina Y por como tú hablas A mí me gustaría Que tú le des una respuesta A esas personas Que sin conocerte Te juzgan O sea ven Te escuchan hablar Y te entran Esa es mi forma Ellos no me van a cambiar Si yo no he podido Yo misma Ustedes no me van a cambiar Así que o si aguantan O miren a ver Pues yo pensé Que ella iba a decir A la gente No disculpen Nada que ver Es que esa es mi forma Si usted me sigue Tiene que quererme Como yo soy No intentar cambiarme ¿Y tú no crees Que esa actitud Está como que la gente La puede ver como muy arrogante Muy prepotente O muy creíble Arrogante Pero no hay una persona Más humilde que yo en la calle Tú eres loco El que te conoce Pero el que está viendo En la cámara No, 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 no No digo que sea así Porque mira Hay mucha gente Muchos fanáticos de Instagram Que le escriben A su figura Que le gusta Le dicen Ay, yo te vi en la calle No quería saludarte Porque te vi algo raro A mí la gente me frena así Como que me conocen Me abracen Y de todo Tú eres loco Ok O sea que al final En poca palabra Ella no lo va a decir Es un personaje Ella no es así nada Yo lo que no apoyo A la mundería Y si yo veo una buena Que está mal Yo no te voy a hacer un chiste Y tú hablas Como te criaste en un barrio Tú hablas con el lenguaje Del barrio Normal Y ese nadie me lo va a quitar Vaya yo donde vaya En el caso De ustedes Tanto tú como Jailene Yo creo que también La gente debería bajarle O en el caso de ella Porque mucha gente Le ha tirado funda Y funda y funda Y al final Ella está viviendo su vida Y como ella dice Es una muchacha joven ¿Cuánto que tiene Jailene? 20 Sí Tú tienes 24 22 Mira ese video Que hicieron ahorita en TikTok Son dos niñas De mi hermana Yo te lloré Y de esto se me salen Hasta las lágrimas Déjame verlo Porque se ve como tan ¿Cómo se dice? Espérate Todas las fotos ¿Dónde está el video? Que fue ahorita Que lo guardé No se puede ir tan lejos Ah, míralo aquí Mira ese video Como así Como tan sencilla Como tan Así Como tan Tan humilde Tan humilde Y la gente con odio Como que Jailene Le mata a un familiar O como que la conocen No, ya no te diciendo nada Y le pusieron un texto En serio Es a ella Que tanto odias Por inútil Por cosas inútiles Con el caso De La comparación De la expareja de Anuel Que le han dado Duro también Por ahí la gente ¿Cómo tú ves eso? El pasado De su pareja actual Se lo tienen a ella En la cara Como que ella tiene Que ver con eso Te digo algo Yo ni opino En ese tema Porque que Dime tú Si Jailene No he dicho nada Ni esa niña La otra Tampoco he dicho Nada Eso no es problema mío Yo no me meto en eso Sí, pero el público Se mete en eso Ellos Porque sienten No sé Yo no entiendo Familia de quién son No sé Tú sabes El winni Ya para yo finalizar De parte mía Tú te acorrió A nadie tú le has preguntado Tanto en esta cabina Ahorita que no se calla Hay que aprovechar No me doy cuenta Aprovecha Tibigundo te unplomado Hasta la misma Yumi Dijo ahí Que se filtró un video Por ahí Donde tú le estabas Pasando la mano A Anuel Cuando vino Como por el cuello Algo Y se estabas Rumorando Como que era tú Que estabas en liga Con Anuel Desmiente eso ¿Qué fue lo que pasó ahí? Desmientelo aquí El video lo pusieron En cámara lenta Es lo primero Sí Lo segundo es Es un abrazo grupal Cuando yo le tenía la mano A él Le pasé la mano A mi hermana por la cabeza Ahora la gente Esa parte si no la vieron La gente vaga Viste Pone un maldito video Cámara lenta Y saca la conclusión Y además Soncita un abrazo Tú no has saludado A un cuñado tuyo Una prima Un abrazo bien Eso es afecto Al final Mira Incluso ese mismo día Yo no tengo una foto Con Anuel ¿Te da vergüenza Pedísela? No No vergüenza no No creo Porque no creo Que él me vaya a decir Que no Porque él es muy buena persona Sino que Como te digo Hay un nivel de respeto Claro Porque es mi hermana El dolor de mi alma Porque mira Cuando se habla de ella Y le avísame Vete el diablo Ese mismo día Yo le dije a ella Mira Para que le diga Anuel Pase un video Si yo soy otra Voy Le digo ¿Qué es lo que Vamos a hacer un video? Claro, claro ¿Entiendes? No voy Y llamo a mi hermana Ven Para que le diga Fulano Pase un video Nada de eso Yo siempre he mantenido Y él también ¿Entiendes? Que no es que Eso siempre ha sido mutuo Un respeto El en su lado Y yo en el mío Además Yo creo que también Ese tipo de comentarios A mí no me gusta Mente me en estos líos Y más Que me han dado duro En la vaina de familia Nadie se meta Y ese tipo de chisme Demuestra más De las personas Que se lo inventan Que de ustedes Que al final son familia Sobre el embarazo Háblame de los maletares Tú que ya eres Madre Como tú Porque te ha tocado Aconsejar Porque ella no es madre Primeriza Y es una etapa Bastante bonita Pero que a algunas mujeres Se le complica En el caso de ella ¿Cómo tú la sientes El embarazo? Bien Ella está bien Un poquito jaragana Porque tú sabes Que el final del día Es un lío Pero yo misma Yo misma Cuando estaba embarazada No quería hacerte nada Mira Yo por no cocinar No comía Ya vamos a decirte Es una jaraganería Mi hijo Que tú quieras Que te pongan los tenis Todo Normal Pero ella Yo la veo bien Es que mira En el momento Que tú sales embarazada Que tú sientes Que tu hijo Se mueve adentro Y el instinto de madre Hace que tú sepas Todo lo que tú tienes que hacer Llévate de mí Gracias A Kimberly Mejor conocida como Mami King Gracias por compartir con nosotros A ustedes No se mueva nadie